¡Hey! ¡It's ok! ¡Rrrr! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ándale, marito! Unión Radio, el circuito líder de Venezuela, a través de sus emisoras, Éxitos 91.9 FM. Radio Latina, Melodía 11.30, Orteña 6.40, Reloj, Hit 95.7 FM, Éxitos 101 FM, Éxitos 103.3 FM, 107 FM, Hit 100. Y Éxitos 1090 presentan, la miniteca espectacular del oriente del país. La gigante... A nivel nacional... Boogie, la number one... BABY IS JOKING ¡Suscríbete! 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 Suena el poder de la número uno Woodquip, la megateca de Venezuela ¡Suscríbete al canal! 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 número uno del oriente del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El DJ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La diferencia! La diferencia, única, única, la diferencia, ¡a ustedes lo saben! La diferencia, única, única, la diferencia, ¡a ustedes lo saben! ¡Este es el espectáculo, líder de Oriente, Gucci, la megateca, ¡la diferencia! ¡Este es el espectáculo! ¡Este es el espectáculo, líder de Oriente, Gucci, la megateca, ¡a ustedes lo saben! ¡Este es el espectáculo! Yo, yo estoy frízen, vas a clean it, excuse me for those knees, got a red nose Yo, yo estoy frízen, vas a clean it, excuse me for those knees, got a red nose Yo, yo estoy frízen, vas a clean it, excuse me for those knees, got a red nose Yo, yo estoy frízen, vas a clean it, excuse me for those knees A nivel nacional A nivel nacional Yo, yo estoy frízen, vas a clean it, excuse me for those knees, got a red nose Yo, yo estoy frízen, vas a clean it, excuse me for those knees, got a red nose Yo, yo estoy frízen, vas a clean it, excuse me for those knees, got a red nose Al control de los MK2 de la número uno A nivel nacional Curry, el DJ A nivel nacional Yo, yo estoy frízen, vas a clean it, excuse me for those knees, got a red nose ¡Gracias! 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 Gucci la número uno con los número uno en mezclas ¡Go! ¡Cruz! ¡Busy! El poder indestructible del oriente A nivel nacional 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 A nivel nacional